Buenos días, por supuesto el agradecimiento a usted al prestigioso medio que representa y tal cual lo afirma usted, hemos estado en el transcurso de la semana anterior ya con la gente de Pomento Cooperativo para fijar la fecha de lo que va a ser el tratamiento de memory balance. Esto ha sido analizado y está prácticamente en manos de esta oficina provincial para ya determinar la fecha en que se va a concretar esta instancia de lo que es la vida institucional en una cooperativa. ¿Hay alguna fecha probable, presidente? Y bueno, sé que va a ser ahora en el mes de abril, pero todavía no está precisado cuándo van a poder venir ellos digamos a ser de veedores para esta instancia.